Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con un vídeo cortito hablando de Vinicius Junior y una información que sale desde medios españoles y también desde Francia donde aseguran que el Paris Saint Germain va a por Vinicius Junior que quieren vengarse del Real Madrid ¡Vamos a ello! Como os decía vídeo cortito, lo prometo vídeo cortito que siempre digo un vídeo cortito y luego 28 minutos Esto sí que va a ser rápido, dicen que el Paris Saint Germain quiere a Vinicius Junior quieren al atacante del Real Madrid en venganza al tema de Mbappé al tema de Mbappé porque Madrid va a por Mbappé que mi pregunta es ¿qué venganza es esta? Es decir, si Mbappé no quiere renovar con el Paris Saint Germain y Mbappé se quiere ir es lo que hay Digo yo, ¿no? Pero bueno, el Paris Saint Germain sabemos cómo son se lo toman todo a lo personal, siempre se quieren vengar bueno, cosas absurdas de ellos El caso es que quieren a Vinicius Junior siempre lo han intentado meter en la operación Mbappé El Madrid siempre ha contactado con el Paris Saint Germain y ellos siempre les decían de meter a Vinicius en la operación siempre, entonces ahora como dan por perdido a Mbappé, incluso Di María lo dan por perdido en sus declaraciones ven que Mbappé va a acabar en el Madrid que yo sí que lo pienso, o sea, por desgracia pienso que Mbappé va a terminar en el Madrid y por eso el PSG le habría hecho una super oferta al Madrid por Vinicius y también a Vinicius Junior con un salario muy superior pero claro, el PSG una cosa es que se quiera vengar y otra que pueda porque para que el PSG se pueda vengar tendrían que arrebatárselo si el PSG es capaz de fichar a Vinicius Junior siempre va a ser porque el Madrid lo venda porque Vinicius Junior tiene un contrato con el Madrid para muchos años para muchos años y la cláusula es muy alta por lo cual, por mucho que se quieran vengar si el Madrid no quiere, no lo van a vender no están en la misma situación que con Mbappé y sinceramente, dudo muchísimo que el Madrid quiera vender a Vinicius Junior o sea, yo creo que es imposible de hecho, creo que no hay ningún madridista que a día de hoy cambie a Vinicius por Mbappé Mbappé ilusiona a todo el mundo, lógicamente pero yo creo que ningún madridista a día de hoy en el estado de forma que está, Vinicius Junior lo cambiaría por Mbappé o lo vendería a cualquier equipo del mundo yo creo que no y aparte que el Madrid no tiene necesidad ni económica, ni deportiva de darle salida a Vinicius Junior por lo cual, por mucha venganza que quiera el PSG, yo creo que lo tiene complicado y por muy grande que sea la oferta que hagan también también, y aparte que el Madrid va a renovar a Vinicius Junior y Vinicius Junior ha dicho que quiere continuar en el Madrid aún cobrando menos dicho por él, que le daba igual el dinero que quiere continuar en el Madrid a toda costa por lo cual, sí, el PSG quiere dar el golpe al Real Madrid pero yo pienso que es imposible es imposible porque no hay necesidad por parte del Madrid ni económica, ni deportiva tiene contrato con el Madrid y todavía va a renovar Vinicius se quiere quedar y creo que nadie vendería a Vinicius por lo cual, a mí lo que me da es que el Madrid va a fichar a Mbappé y encima va a continuar con Vinicius Junior sinceramente es la sensación que me da a mí desde fuera y como culé, ¿esto me da rabia? lógicamente sí pero creo que es evidente que el Madrid no va a vender a Vinicius Junior o sea, es imposible a no ser que paguen la cláusula que debe tener una cláusula de 500 o 600 millones es lo único así que bueno esa es la información el PSG a por Vinicius pero yo lo veo imposible ahora quiero saber vuestra opinión ¿cómo lo veis vosotros? ya sabéis un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo